Nosotros ahorita todavía no nos ha dado ninguna indicación, lo que sí puedo adelantar que hubo algunos comentarios porque viene ya, pues salió la información del Buen Fin. Nosotros lo comentamos en Culiacán, nos dijo no esperen que vaya a salir al 100% las cosas, es probable que entremos en el programa del Buen Fin. Hasta ahorita no tenemos nada, sí va a haber algo del Buen Fin, pero decía que no esperemos que vaya todo a ser el 100%. Viene mucha gente, dice no, yo pago hasta el Buen Fin, hay incluso hasta los vehículos que ya no los tienen, que los puedes considerar como chatarras. Para Pueblo de Baja como chatarra, le estamos quitando el 100% en multas, honorarios, gastos y únicamente les cobramos los últimos cinco años. Nada más, una cuenta que no pagaron de hace 15, 20 años, que viene 25, 30 mil pesos, la verdad es que nomás les cobramos los últimos cinco años de las calcas y esto les viene quedando entre unos 3 mil, 800, 4 mil pesos de pago. Gracias. 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 Gracias.